¡Suscríbete al canal! Que tiene un SMA con vivo macho y quiero ponerle un N, conector N, también con vivo macho. Estos conectores, tanto el SMA como el N, son conectores de radiofrecuencia y pueden soportar perfectamente 2,4 GHz, incluso 5,8 GHz, que es ya una frecuencia muy elevada. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto tenemos que pelar el cable. Para ello, tengo un esquema aquí y vemos que en total tiene 15 milímetros, hay que pelar 15 milímetros, de los cuales 5 serán para el vivo. Se nos va a quedar el vivo a 1,8 aproximadamente sin que lo cubra el pivote del vivo y ya luego empezará la malla. Bueno, en principio nos quedamos con que son 15 milímetros lo que hay que pelarlo. Para que no se nos olvide, lo primero que tenemos que hacer es meter el anillo. A continuación vamos a hacer el pelado, marcamos, por ahí. Bien, ahora pelamos el cable, lo voy a marcar y ya le voy a dar un corte longitudinal. Nos ayudamos de unos alicates, quitando la cubierta y ya nos aparece la malla. Bien, vemos aquí en el esquema que tenemos que pelar el vivo unos 5 milímetros. 5 milímetros. Bueno, pues 5 milímetros más o menos son esos, por ahí. Ahí también pelaremos la cubierta que cubre al vivo. La malla ya ha quedado cortada y ahora cortamos la cubierta del niño que lleva. Ahí está. Ahí está. 5 milímetros. Bien. Ahora, despegamos aquí un poquito la malla. Hay que asegurarse que no haya ningún pelo de la malla que toque el vivo, si no tendremos un cortocircuito. A continuación, cogeremos nuestra cubierta del vivo. Se puede soldar o se puede crimpar. En nuestro caso, pues lo vamos a crimpar. Para crimpar, cogeremos ese agujerito de ahí, el tercero, empezando por el más pequeño. Tercero, uno, dos y tres. Ahí. Lo separo un poquitín y aprieto. Ahí está. Bien, ha quedado fuerte. Se va. Perfectamente. Ahora, voy a separar un poquitín la malla como estaba haciendo antes, porque por aquí es por donde va a entrar está ese anillo de ahí. Como digo, es muy importante que no haya ni malla ni cubierta de aluminio que toque el vivo. Lo introduzco. Ahí. Veo que ya empieza a salir el vivo por ahí. Y aprieto un poco más. Ahora ha hecho un clic, un pequeño clic. Bien. Vemos que se queda a ras. Se queda a ras el vivo de esta superficie de aquí. Bien. La malla. Pues la aliso un poco. Porque luego le va a caer el anillo encima. Y crimpado. Antes de crimpar, de poner el anillo y crimpar, nos aseguramos que no tengamos un cortocircuito. Es muy importante eso, porque si no, no valdrá el conector. Para ello, cogemos el polímetro, lo ponemos en continuidad. Y no tiene que pitar. Toco la masa y toco el vivo. Efectivamente, no tengo continuidad. Quiere decir que está bien. Pongo el anillo. Así. Y crimpo con la crimpadora. Con el agujerito de RG58, que es el segundo, después empezando por el más grande. Y ya se ha quedado crimpado. Voy a hacer la comprobación ahora del cable terminado. Que consistiría en tocar masa con masa y tiene que pitar. Continuidad. Masa con el vivo no tiene que pitar. No pita. Y ahora, vivo con vivo tiene que pitar. Vivo con vivo. Bien, vamos a ver cómo lo hago. Toco ahí. Vivo. Y efectivamente, con vivo pita. Quiere decir que este cable está bien hecho. Preparado para su uso. Esto es todo. La radio está bien hecho. Vamos a ver cómo lo que con vosotros le voy a hacer. Vamos a ver cómo lo hace.